Grandes pensadores de los últimos tiempos para conocer mejor toda una época. Hemos querido traer en este vídeo grandes frases de pensadores españoles del siglo XX para inspirarse antes de una decisión importante. De Jardier Poncela a Rosa Chafel. De Gloria Fuertes a Teren Simoix. Dejaron una serie de sentencias a las que merece la pena volver antes de dar pasos cruciales. Todos los hombres que no tienen nada importante que decir hablan a gritos. Enrique Jardiel Poncela. Los dictadores pueden reformar las leyes, pero no las costumbres. Jacinto Benavente. Odio cualquier interferencia de la política en la cultura, especialmente hoy que los políticos son como folclóricas. Terence Simoix. El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden. Benito Pérez Caldós. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Miguel de Unamuno. Los políticos, en cuanto se suben al pódium, se estropean. Son aburridísimos, además de unos incultos que no saben hablar. Carmen Martín Gaita. El enemigo solo empieza a ser temible cuando empieza a tener razón. Jacinto Benavente. Creo que la política no se hace con sentimientos, sino con virtudes. Y como no tenemos estas, poco adelantamos. Benito Pérez Caldós. A un pueblo no se le convence, sino de aquello de lo que quiere convencerse. Miguel de Unamuno. En una historia de España, donde leía siendo niño, aprendí que lo mismo da triunfar que hacer gloriosa la derrota. Ramón de Valle Inclán. Tenemos dos fuerzas que nos ayudan a vivir. El olvido y la esperanza. Blasco Ibáñez. Las ilusiones puestas en un ideal no son las temibles. El ideal no defrauda, sino es el ideal de un cretino. Rosa Chacel. Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Jacinto Benavente. Creo que aún está en nuestras manos salvar la tierra. Pero, ¿nos vamos a poner de acuerdo para hacerlo? Estamos tan bien instalados en la abundancia, que no es fácil convencer al vecino de que se sacrifique seriamente para impedir el calentamiento del planeta. Miguel de Líbez. Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Ramón de Valle Inclán. Si eres un miserable, o si te has convertido en un miserable por aceptar la corrupción, el chantaje, la estafa, la falsedad o la ignorancia, terminarás haciendo la vida mucho más difícil a los otros. Emilio Lledó. El que no se atreve a ser inteligente, se hace político. Enrique Jardiel Poncela. Un niño con un libro de poesía en las manos, nunca tendrá de mayor un arma entre ellas. Gloria Fuertes. Los políticos son como los cines de barrio. Primero te hacen entrar y después te cambian el programa. Enrique Jardiel Poncela. La violencia y la crueldad son inseparables compañeros de la ignorancia. Emilio Lledó. Dictadura, sistema de gobierno en el que lo que no está prohibido es obligatorio. Enrique Jardiel Poncela. Yo prefiero equivocarme yendo en busca de novedad a conseguir aciertos fáciles, que muchas veces no son más que simples repeticiones de triunfos anteriores. Blasco Ibáñez. Comparte este vídeo si te gustó y recuerda una cosa. La felicidad está dentro de ti. Disfrútala y compártela. Yo lo acabo de hacer por ti. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!